Bienvenidos a mi canal Sobeida Aula Virtual, soy la maestra Sobeida Hernández. En el día de hoy les voy a hablar del tema paisaje rural y el paisaje urbano. ¿Qué es el paisaje rural? El paisaje rural es un espacio formado por grandes extensiones de tierra en donde el humano desarrolla actividades agrícolas, ganaderas y forestales que corresponden al sector económico primario. Los elementos principales del paisaje rural son las siguientes. Reducida población. En las zonas rurales habitan pocas personas. Normalmente las personas que viven en las zonas rurales se dedican a la agricultura y a la ganadería. Campos de cultivo. Las grandes extensiones de terreno que se sitúan en la zona rural se dedican al cultivo de distintos productos, como cereales, legumbres, verduras, hortalizas. Las personas que cultivan la tierra se llaman agricultores. Ganadería. Otra actividad que se realiza en las zonas rurales es la cría de animales domésticos, como vacas, ovejas, cerdos y gallinas. Las personas que realizan esta actividad se llaman ganaderos. Abundante vegetación. En las zonas rurales existen muchas zonas verdes, con campos, prados y bosques. Poca contaminación. En las zonas rurales, el aire es más puro que en las zonas urbanas, debido a que casi no hay vehículos circulando. Ahora vamos a hablar del paisaje urbano. Comencemos definiendo. ¿Qué es el paisaje urbano? El paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos ambientales y humanos, que coexisten en una zona particular de la superficie terrestre. Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del tiempo, tanto por su crecimiento y desarrollo como su deterioro. El paisaje urbano tiene varias características que lo distingue entre estas. Podemos mencionar las siguientes. La densidad. Los paisajes urbanos suelen caracterizarse por una alta densidad de población y edificaciones. Actividad económica. En las ciudades, la economía se basa en servicios como... Industria. Comercio. Tecnología. Estilo de vida y sociedad. Las ciudades ofrecen una diversidad de servicios como... Educación. Salud. Entretenimiento. Transporte público. Relación con la naturaleza. Finalmente, la relación con la naturaleza es fundamentalmente diferente. En las ciudades, aunque existen parques y áreas verdes, la naturaleza está más domesticada y es menos predominante que en el campo. Ya hemos llegado al final del video, muchas gracias por su atención. Visiten mi canal Sobeida Aula Virtual, donde van a encontrar más contenido educativo. Recuerda, tienes el arte de hacer las cosas bien. Hasta pronto. Hasta pronto.